Ana, Ana Marín Cuéntanos, ¿cómo está la situación del agua? Bueno, estamos aquí haciendo un sacrificio, mira cómo estamos nosotros en plena sol A ver si hay una gota de agua, no hay agua, estamos aquí aguantando sol, no hay agua Y la bomba, llega la bomba, nos está pidiendo por la pipa cuatro mil pesos ¿De dónde vamos a sacar cuatro mil pesos si nosotros no estamos trabajando? Y más que todo, hay una vieja que ya yo no tengo trabajo, yo no puedo, entonces dejé pasar la bomba, no tengo los cuatro mil Como llegó otro muchacho, como se le partió el arma por mí, ve que yo soy una vieja, me la dio por dos mil quinientos Ya se me está acabando y no hay bomba, las bombas no quieren pasar para acá porque están pidiendo cuatro mil pesos Cuatro mil pesos, ¿cuándo llega el agua por la tubería? ¿Si está llegando? Una vez llegó, no, ni más no ha llegado, dicen que por ahí viene, no sé si viene, ojalá viene, viene, viene ¿Qué hay? Ahorita vemos que tantas tuberías tienen, están enumeradas, ¿por qué están enumeradas las tuberías? Que lo van a cerrar Y lo están cobrando aquí también dos mil pesos ¿Por el agua de la tubería? A dos mil pesos mensuales, pero más fácil que pagué dos mil y no ha cumplido el mes y no hay agua ¿Y esto para qué? Y lo está cobrando la gorda esa, Liliana, ¿cómo que sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y es qué? La concejara La concejara, es la que está mandando cobrar dos mil pesos por caso Entonces el agua no llega bien a la tubería No llega el agua, nada, estamos aquí Cuando no tienen agua en la tubería y no tienen dinero, ¿cómo hacen? ¿Dónde busca el agua? Nosotros auxiliamos para allá donde está el señor, el difunto, el que sembró el viejo luz, que tiene un molino Y no vamos allá en burro, buscamos el agua Y nosotros tenemos que llevar algo, café, cualquier cosita No, el agua no es gratis tampoco